Hola gente Pagoda, buenos días. Hoy día me hice mi café, me puse las zapatillas y salí a correr solo con café en el estómago. Me fui hora y media, estaba corriendo, llegué a la casa exhausta y me preparé unos huevos revueltos, muy riquísimos por si acaso. Ahí lo ven, como lo preparo, sin nada de aceite, me hice con mi tostada, mi yogur y mi café. Mi café nunca falta. Luego salí al súper, fui a hacer unas cuantas compras, lo que me hacía falta y empecé a cocinar mi quinoa con mi pescado, pimienta con mi no sal, nada más leche y aceite de oliva. Lo metí al horno por 21 minutos, 180 grados y ahí está mi almuerzo. Luego fui a comprarle un helado a mi hija. Ahí salimos a pasear un rato por la puerta de Brandenburgo y regresamos con el tren a casa y me comí un plato de ravioli. ¡Suscríbete al canal!